Porque eres muy buena Un día me dejes y vuelves tan solo como antes mi amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor de ti, de mi sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy el vivir junto a ti Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor de ti, de mi sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy el vivir junto a ti Y ay mamacita Y cada día te sigo queriendo más y más mija Y no se agüiten mi sala que es musical Al ver tus ojos y besar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan dichoso Cuando estoy contigo me gusta estarte mirando Porque tienes una boca tan linda mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así cerca de ti Hablar de amor de ti, de mi sonreír Porque te quiero, yo sé que me quieres Amor muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir junto a ti Y vámonos mamacita que aquí espantan Música 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 ¡Suscríbete!